La cruz de madera, la tierra más corriente Es lo que yo pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos, inmensas y ando ver Lo único que quiero es que cante canciones Que sea la gran fiesta, la muerte de un pobre Yo no quiero lento, yo no quiero pelas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la maldad Yo no quiero lento, yo no quiero lento Yo no quiero lento, yo no quiero lento Yo no quiero lento, yo no quiero lento, yo no quiero lento Lo único que quiero es que cante canciones Lo único que quiero es que cante canciones Yo no quiero lento, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Esta es la noche www.animo-animo-animo-animo-animo-animo-animo-animo-animo-animo-meaño-año-año a tears que están pisteando aquí, qué bien, qué bien, qué bien que saben para qué es el alcohol. Hay que dominarlo, hay que dominarlo, hay que tomárnoslo todo.